Esa es nuestra baile, vamos a ir a una biblioteca Wow Hay que encender las luces Ahí está Wow Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys Y el día de hoy estoy emocionada Porque nos vamos en una nueva aventura Y gente Maravillosa y hermosa, en la aventura de hoy Nos vamos a llevar a Giza Carolina A un lugar icónico Icónico de la Ciudad de México Que ella no conoce, pero que tiene que conocer Es una obligación Que ella lo conozca Y a mí pues obviamente la altura todavía me afecta un poco No puedo como que desarrollar una oración Tan larga, esos pitos que escuchan Son de los autos afuera Les voy a mostrar Volvemos a entrar porque como les decía Vamos a llevar hoy a Giza Carolina A conocer el Zócalo en la Ciudad de México Un punto turístico Un punto histórico, un punto importante Que tienes que conocer si llegas A México Tú tienes un par de choques cultural Giza ¿Tienes choques cultural? Tengo varios Nos vamos gente Rufa el Zócalo en la Ciudad de México Bueno No hemos todavía pedido El bendito Uber Pero ya lo voy a hacer aquí Ya lo voy a hacer Ya es nuestro Uber A un minuto de distancia Ya estamos aquí abajito ¿Verdad Giza? Sí ¿Qué tal? Ahí está Carolina, Carolina Hola, ¿nos podemos tomar una foto contigo? ¿Cómo? Oh my gosh Nos podemos tomar una foto contigo Qué linda Traducción ¿Nos podemos tomar una foto contigo, Katherine Boy? Yo creo que es el Dayano Ojalá sea ese Porque si no, no sé Bájale HP3 Ahora sí estamos Ya caben el chico Vengo a traer a mi amiga Que nunca ha venido a México Ella está bien contenta ¿De dónde vienen? Panamá City De Panamá Panamá Voy a poner el aire acondicionado ¿Usted no usa el aire acondicionado? No, aquí no hay ¿Ah, se dañó? Sí Bueno, no importa ¿Qué podemos conocer o visitar en el Zócalo? Ah, para primero Ahí está la Torre Latinoamericana Esa es la que está allí Zoológico de Chapultepec Los Juegos Mecánicos Six Flags Sí, hay un zoológico en Chapú No te había dicho todavía, Giza Pero sí Sí, hay un zoológico Yo me escapé de ahí ¿Y qué especie es usted? A ver Yo soy Canino Guananino Principalmente en el Zócalo ¿Qué me recomiendas comer o visitar? En el Zócalo ¿Comer? Sí, o visitar Sí, bueno, en el Zócalo no hay nada Para comer Para comer no hay nada No, 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 por favor Señor, no me la decepcione Porque yo la traje a ella muy emocionada Para que viniera a conocer el Zócalo Pero, o sea, si quieres meterte a un restaurant nice O sea, si come No, ya acabamos de comer O sea, ya hace poquito comimos Y tienes panza llena ¿Quién hizo el Zócalo? Ahí está Cañón, eh Ah, Cañón Yo no soy mexicana Yo no sé la respuesta Pero tampoco se la voy a decir Voy a dejarlo que ustedes lo busquen Y lo comenten aquí abajo En la cajilla de los comentarios No me interesa Porque yo vivo aquí Eso es Acabo de aprender otra palabrita Chico bizcocho Y es el chico bizcocho El señor acá del Uber Nos dice que él es el chico bizcocho ¿Cómo que señor joven? Por favor El señor joven El señor joven de Uber Chico bizcocho de Uber Chico bizcocho Nos acaba diciendo una nueva palabra Yo no la conocía, la verdad Biscochito quiere decir que estás bueno Que estás uyuyuy Bueno, amiguitos Acabamos de llegar aquí ya Viste que al Zócalo En la Ciudad de México Yo estoy muy contenta Hoy es día sábado Y creo que por ser sábado Está totalmente repleto de gente Tan repleto que decidieron cerrar Esa avenida de allá Que eso nos dejó el Uber Porque bueno A veces los carros pasan por aquí Pero simplemente hoy está cerrada No sé por qué Y algo que me llamó muchísimo la atención Es este carrito que está aquí No sé cómo se le llama Pero me encanta Porque se ve muy tecnológico Y muy cool ¿O a ti no? Me encanta Hay que montarnos antes de irnos Gente No les he dicho nada Y acabo de encender la cámara nuevamente Pero Gise está demasiado Demasiado Emocionada Con el Zócalo O sea, ahorita se lo voy a mostrar Miren para que vean Que no les estoy mintiendo Emocion Catherine, no me grabes Miren este lugar Este lugar Para mí siempre ha sido muy Muy O sea Representativo Digamos En las novelas Las series Todo lo que he visto en México Siempre sale esto ahí Y estoy emocionada Me encanta Gracias por traerme Ay, vamos Ella jamás pensó que el Zócalo En la Ciudad de México Fuera así El tamaño del Zócalo Es algo impresionante Siento que necesito como Tres días Para darle recorrido A toda esta plaza O sea Me siento como En la Europa De América Latina O sea Europa es hermosa Y mira esto Y mira, mira, mira Me enfoca ya Es gigante La cámara no me abarca Todo lo que estoy viendo ahorita Me encanta oír a esto Corre, corre Latina tenía un año Un año me tenía A mí Esperando Venir a este lugar Me encanta Me encanta Porque la gente Pensaba que a mí No me sacan De la casa Y se está demasiado Emocionada Ella no puede soportar La felicidad Que siente su cuerpo En este momento Aquí en el Zócalo La Ciudad de México La verdad Yo ni siquiera Le he explicado Qué es el Zócalo Porque el Zócalo Cuando se construyó El Zócalo Cuando se creó El Zócalo Ella simplemente Está contenta Porque ella siempre Lo veía en las telenovelas Y todo eso Pero es la primera vez Que está aquí En persona Entonces Créanme O sea Ella está Anonadada Con México Está demasiado feliz Mirenla ahí atrás Me voy a tomar la foto En el hetero ¿Qué pasó? Me mordí la lengua ¿Cómo te muerdes la lengua? De la emoción Me iba a decir algo Y me grité Y me mordí la lengua Y una cosa Que a mí me encanta Resaltar De cada vez Que estoy aquí En México Es la parte cultural El arte La cultura Estamos aquí En el Zócalo Y hay una actividad Están como que Tocando en vivo Y me parece Demasiado cool Eso Porque vinimos Como que a pasear A caminar un poco Y hay como que Un montón de familias Alrededor Disfrutando Y gozando De la presentación Nos acabamos de encontrar Con una super manifestación Y allá va la Giza Corriendo Oh my God Yo te voy a pedir un favor Y ese favor Es que no te vayas corriendo A ningún lugar Así nunca más Por favor Estoy emocionada Lej al palacio Tú puedes estar muy emocionada Pero no lo hagas Porque la ciudad de México Es demasiado grande Y si te pierdes No te encuentro Bueno, yo sé A dónde me estoy quedando Yo agarro un Uber O un taxi Y llego Pero si tu celular Se descargó ¿Cómo vas a conseguir el Uber? ¿Por qué me hacen esas preguntas? Ahí está No te pierdas más ¿Cuántos son? 60 pesos 60 pesos son 3 dólares Gracias Son 3 dólares No son 6 dólares ¿Vieron? La verdad es que La verdad Gente, la verdad La verdad es que el Zócalo está demasiado lleno el día de hoy Es un poquito complicado caminar Hay miles y miles y miles de personas alrededor Así que le propuse a Giza Sé que está muy contenta Emocionada Feliz Le dije Vamos a regresar Uno de estos días nuevamente Pero más temprano En donde tal vez no haya tanta gente alrededor Y puedas disfrutar un poco más el lugar La estructura La arquitectura La gente La historia Etcétera Entonces lo que vamos a hacer en este momento Es que me la voy a llevar En un ciclotaxi De estos Yo dije mototaxi ¿Es ciclotaxi? Sí, ciclotaxi Y dice Bueno, aquí vamos gente En el ciclotaxi Y es muy bonito la verdad Porque como que hace Así hace el recorrido Pero de manera diferente ¡Oh! Yo no sé Yo pienso que México Me ha dado mucho más De lo que había esperado Es la verdad Me ha dado muchas sorpresas Desde la comida Hasta la gente Los lugares Bueno, a mí todo Todo ha sido totalmente nuevo Me encanta Yo llegué al Zócalo Y fue como ¡Oh! ¡Guau! ¿Dónde habías visto antes El Zócalo? Varias veces En varias novelas No voy a decir qué novela Porque pues van a sacar mi edad Acabo de traerme Allí hice Aquí Al Palacio De las Bellas Artes Porque realmente había Demasiada gente Allá donde estábamos En el Zócalo Estoy muy emocionada Por fin Conocí el Bellito Zócalo Literal De verdad Siempre era Televisa O sea En mi Top of Mind Yo llegaba y veía No voy a decir No, sí Menciónanos unas novelas Menciónalas No hagas trampa A ver ¿Cuáles? Es una novela bien vieja Que yo no veía Y yo veía con ella Amigas y rivales Amigas y rivales Con mundos de Cimar Y también También La de Marimar Bueno amigos La verdad Esta fue la experiencia Junto a Jice Desde el Zócalo En la Ciudad de México Ella me sorprendió mucho Yo jamás pensé Que reaccionaría De esta manera Yo sabía que Jice Quería venir Conocer el Zócalo Y quiere conocer Un montón de lugares De México Que ella siempre vio En las telenovelas En las revistas Y todo eso Pero jamás Jice Jamás pensé Que tú tendrías Una reacción Como la que tuviste hoy Tengo que agradecerte Porque gracias a ti Estoy aquí hoy Eres lo máximo Te adoro amiga Bueno gente Hasta aquí el video Y espero que lo hayan disfrutado Un montón Yo aquí con Jice Me despido Vamos a seguir recorriendo Un poco Pero ahora Desde el Palacio De las Bellas Artes Si les gustó este video Por favor En verdad Denle me gusta Compártanlo Con todos 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 Sus amigos Y hay una cosa Bien importante Que tengo que decirle A la gente Y esa cosa importante Es una super dinámica Que tengo en mi canal Gente Los estoy agregando Los estoy aceptando En mi WhatsApp personal Porque como dije anteriormente Quiero tener una relación Más cercana Y totalmente diferente Con todos ustedes En donde podamos Hacernos videollamadas Hacernos llamadas De audio también Intercambiar fotos Chatearnos Cuando sea que queramos Entonces Aquí les voy a dejar Mi WhatsApp Lo único que tienen que hacer Para que yo los acepte Mi WhatsApp personal Es lo siguiente ¿Qué es? Lo siguiente es Mandar un screenshot De que Las sigues en YouTube Las sigues en Instagram Y tienes las notificaciones Activadas de su canal Aquí se los voy a dejar En la pantalla Las indicaciones Ah, entonces las dije más Síganlas No, las dijiste bien Pero las dijiste cortas Ah, ok Pero yo en pantalla Voy a explicar específicamente Qué es lo que tienen que hacer Para que yo los acepte En mi WhatsApp personal Hasta aquí el video De hoy, mis amores Comenten aquí abajo En la cajilla de comentarios ¿Qué otros lugares debe conocer Gise Carolina? Recuerden Recuerden Que ella también tiene su canal De YouTube Entonces aquí también Se los dejo Para que por favor No vayan a visitar Se suscriban a ella Y le digan Eh, vengo del video De Katherine Así que eso está cool Y comentenme Dónde tengo que ir Por favor Porque Katherine Yo he tenido que robarle Para que me llevara el zácalo Les dejo Con un beso enorme Los amo demasiado Suscribanse al canal Si aún me lo han hecho Y chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!